Nos abra un personaje muy polémico que ya habíamos tocado anteriormente en el programa, al inicio, Chumel Torres, porque él, sin duda alguna, al ser una persona tan ácida, crítica, pues recibe muchos comentarios de odio, pero para él, mira, dice que no le importa. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Vámonos! El ser atacado en redes sociales es el pan de cada día para Chumel Torres. Y es que el conductor ya tiene claro que al ser una figura pública, cualquier comentario es motivo de ser criticado. Sin embargo, hoy comparte cuál es su método para que esta situación no llegue a afectar su estado de ánimo. Cierra la compu y se acaban los haters. O sea, la verdad es eso. O sea, tú apagas el celular y ya no hay. Entonces, también las cosas te van de quién vienen, ¿no? O sea, si te está regañando Denise Dresler, pues si le bajas. Si te regaña Dark Angel 666, pues tú, ¿no? O sea, te están diciendo con H, partamos desde ahí. Para Chumel Torres, la educación, el cariño y el autoestima que le formó su mamá ha sido la pieza clave que le ha dado la fuerza para que ninguna crítica lo afecte. Está difícil, yo te lo digo. O sea, es... Si yo no tuviera la autoestima que me dio mi mamá, o sea, te matas. Porque sí es gente que te está comentando de todo. O sea, yo subio fotos de mi sobrino y dice, eres un... Y yo digo, mi sobrino, jugando con sus dinosaurios. Hay mucho odio por ahí, pero la neta es que al menos yo creo que yo sí aguanto. Pero ya estás acostumbrado, ¿no? ¿A qué, al ataque? No, bonito ya, es cada mes, güey, sí. Ajá, ya veo, ya veo un trending topic, mi video, ya es día 15. O sea, sí, sí, sí. O sea, el año pasado fueron por lo menos dos por semana, güey. O sea, fue un montón. Pero también dijo que con el paso del tiempo ha aprendido a utilizar las redes sociales con responsabilidad después de verse involucrado sobre todo en temas legales, como lo fue en su momento, la demanda que le puso Gloria Trem. Sí, ya... Ándale. Aquí sí le tengo que dar la razón a Chumel Torres, porque todo depende de quién venga, ¿no? Hay ocasiones que hay odiadores profesionales que tienen un huevo de fotografía de perfil. Ah, yo también. Un huevo de fotografía, un huevo de fotografía de perfil. O tiene muchos para decirte cosas. Y ponen huevo con B grande. Sí, claro. Exacto. Y como dice él, el odio se acaba cuando apagas la computadora, porque muchas veces la gente que está detrás de un dispositivo electrónico para escribir, pues sí, ahí te sueltas y... No, no, no. Y ya cuando lo ven en persona es como, ¡ay, yo te admiro foto! O no hablan y ya. Eso sí no es también una campaña creada para que te estén tirando, para que te vuelva la tendencia, que también es como sucede. Y él específicamente, que está en la onda de la política y hay o uno u otros, pues evidentemente hay muchísimo hate. Sí, ¿no? Y le tiran durísimo. Pero sí, bueno, pues él dice que aguanta. Y también cuando luego les contestan, no les gusta. Algunos que no son campaña. Sí, a ver, quien se va a meter a insultar, o sea, eres un hijo de la no sé qué, cuando uno le responde que tú también eres una hija de la no sé qué, aguántense. Porque entonces, si este cuate aparte ofende a su público después de 25 mentadas, pues se vives en una, ¿no? Sí, se pone rudo. Mira, llámale a la...